Bueno, buenos días y gracias a los medios de comunicación que han venido a la sala de prensa de aquí de este ayuntamiento porque hoy presentamos, bueno, nos ponemos un poco de gala para presentar el plan de marketing turístico de YIN. Un proyecto que teníamos en la cartera que urgía ya sacar porque cumple tres objetivos básicos del turismo en YIN. Uno es posicionar la ciudad de YIN como municipio turístico, contribuye este plan de marketing turístico a ello. Segundo, construir una marca sólida y coherente y ahora los encargados de desarrollarlo lo van a explicar bien. Y tercero, fortalecer la identidad de YIN para crear atracción en quienes nos visitan y orgullo en los yineros. El diseño de la marca, que se ha llamado, o el lema que tiene es YIN raíces al aire, busco una imagen moderna, pero poniendo en valor todo nuestro patrimonio que es muy vasto y variado. La marca de YIN raíces al aire se construye sobre cuatro ejes fundamentales que a continuación van a explicar a sus creadores, pero que son naturaleza, patrimonio, semana santa y gastronomía. Cada uno de los cuales representa aspectos esenciales de la identidad y riqueza cultural de la ciudad y todo nuestro territorio. Quiero agradecer el impecable trabajo que ahora verán, que ha realizado desde el estudio de Cinemedia y Éritas Sociedad Limitada, EGINEROS, con el asesoramiento técnico municipal de la técnica de turismo. Marían, gracias. Y como a continuación podrán ver, no solo se trata de un estudio de diseño sin más sobre nuestra ciudad, es una nueva marca que lleva implícito en su sello la trayectoria y el legado de nuestros antepasados y de nuestras más profundas raíces de identidad. Este diseño yo considero que tiene alma y así lo vamos a ver ahora. Y quiero también aprovechar la ocasión para presentar públicamente a nuestra concejal de turismo, nuestra flamante concejal, Miriam Maestre, quien ya formaba parte del equipo de gobierno como tercera teniente de alcalde y concejal de servicios sociales, deporte, juventud y mayores, y que a partir de ahora también desempeñará la concejalía de turismo. Le agradezco que haya querido asumir el compromiso para seguir trabajando en poner EGIN donde merece turísticamente. Gracias. Les voy a pasar con la técnica de turismo. Marían, que va a dar unas pinceladas. Gracias, Manuel. Bueno, pues el inicio de este proyecto atiende a la imperiosa necesidad de aterrizar la imagen o hacer un rebranding o rediseño de la imagen turística, sobre todo de la ciudad de EGIN. En los últimos tiempos hemos estado viendo como si somos EGIN dos patrimonios, si somos EGIN te suena, si somos EGIN ven y descúbrelo. Entonces pensábamos que no era una forma adecuada de trabajar y hemos de centrar el tiro y tener un diseño fuerte, potente y sobre todo identitario que la gente vaya asumiendo poco a poco como propio y que esté plagado de la identidad, de la cultura y del patrimonio que al final son nuestras raíces. De eso, de ello, pues ahora van a explicar la empresa que se ha ocupado de todo el trabajo, de explicarnos el porqué, raíces al aire, los colores y demás. Entonces era una necesidad imperiosa. Además, en los últimos tiempos sabemos la importancia del marketing a todos los niveles y sobre todo redes sociales, material documental que llevamos a ferias, congresos, etcétera, que tenga una clara identidad, que no se disperse cada vez que nos ocurre una cosa nueva. Entonces, pues agradezco el trabajazo que han hecho Juan Carlos y Antonio con el proyecto del plan de marketing, que además es un doble proyecto ya que lleva aparejado un plan de comunicación bastante ambicioso, pues de social media y también de promoción offline para ir aterrizando, ir mostrando, a hacer partícipes, lo primero, a los sellineros que sientan como suyo este logotipo y estos colores y lo que engloba la nueva marca de turismo de YIN y luego, pues, tener bajo esa seguridad, poder ser anfitriones de nuestra tierra. Así que, pues, chicos, darle paño. Bueno, buenos días. Como cada vez que hemos tenido la ocasión de afrontar cualquier trabajo dentro del municipio de YIN, pues, hemos afrontado esto con la máxima ilusión y la máxima, no sé, el máximo empeño en desarrollarlo lo mejor y lo antes posible. Como hablábamos de una cosa, de identidad, pues nos dimos cuenta enseguida de que no tenemos por qué inventarnos nada. No hay nada más identitario dentro de un territorio que lo que es el propio territorio. Entonces, llegamos al lema de raíces al aire, después de echar un vistazo a ver de dónde viene toda nuestra identidad. Y toda nuestra identidad viene dada, pues, por las influencias culturales que tenemos y por los recursos naturales que tenemos. De ahí empezamos a trabajar el concepto hasta que ya, pues, le damos paso a un desarrollo gráfico que va a explicar Juan Carlos que realmente el artífice de la imagen y del logotipo es ese. Bueno, buenos días. Como han comentado todos ellos, el eslogan de esta campaña, de todo este movimiento es Raíces al Aire. Y justamente lo que pretendíamos plasmar es eso. ¿Qué es lo que nos da a nosotros identidad? ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos lo que somos hoy en día? Y son todas nuestras raíces, todo lo que hemos recibido culturalmente y nuestro entorno, nuestra naturaleza. Nos fuimos fijando en una serie de elementos para este desarrollo porque queríamos que fuese una imagen moderna, una imagen huir un poco de ciertos estereotipos que se tenían hasta ahora de estas imágenes. Y queríamos que fuese una imagen, pues eso, un poco contundente con un diseño actual y que fuese un poquito fácil luego de plasmar y de ir ejecutando. Lo que hicimos fue buscar dentro de una serie de elementos que nosotros queríamos importantes, nos basamos en esta ventana, en este rosetón que tiene la iglesia de asunción y a partir de ahí fue como fuimos desarrollando toda esta imagen. Como veis, todo este es el desarrollo gráfico y no nos vamos a detener demasiado de el por qué se llega a esa forma. Poco a poco vamos a través de una línea concéntrica que van dibujando de esa forma. Llegamos a ese elemento al que posteriormente añadimos unas letras con el eslogan y evidentemente con el nombre de la ciudad, que queríamos que fuesen unas letras bastante rotundas, unas letras fuertes, unas letras con estilo sólido, con un estilo que pueda permanecer y que luego sea muy aplicable en toda la grafía posteriormente, a la que le dimos una serie de juezcitos, como que la E esté un poquito girada en una actitud casi de sonreír, al igual que la H, parece que ambas te invitan a venir. Se realizará una serie de modificaciones a partir de la tipografía original y llegamos a lo que es en sí el imagotipo, el logotipo, como habitualmente se dice, de la campaña que es este, de Jean Raid es al aire, en el que se combinan ambos elementos. Todo el discurso de esta imagen va en línea con esto. Como han comentado antes, nuestras raíces son la naturaleza, son el patrimonio, tenemos muy metido en nuestro ADN la Semana Santa y luego la gastronomía es algo que también nos une, forma parte de nuestras raíces y de nuestro futuro, como se está viendo a través de todas las cartas y de todos los elementos que se están haciendo en función de estos elementos, de nuestros productos agroalimentarios. Dentro del logotipo fuimos incluyendo una serie de elementos, de esos cuatro elementos, que aquí podéis ver desarrollados, que, bueno, pues el primero lo pasamos en la imagen del Cañón de los Almadenes, esta parte que representa la naturaleza. El patrimonio está representado con parte de la Torre del Rosario. La Semana Santa, la Semana Santa siempre hemos visto que es una dualidad, al igual que tiene el eslogan, la exposición del Museo de la Semana Santa, del MUS, de dos tradiciones, pues entendemos que efectivamente es una dualidad, es la dualidad, como se ve en esta imagen de las tamboradas y la Semana Santa pasional, al fin de cuentas dos imágenes que se unen. Y, bueno, la gastronomía es algo que nos da muchas alegrías últimamente, con todos los eventos que se estén realizando. Y, bueno, pues una boca que nos invita a tener, a formar parte de ello. Los colores que hemos elegido, bueno, pues es una parte importante luego del desarrollo y nos basamos en estos colores que tiene la loza de llinera, ¿no? El azul, el blanco y el amarillo. Que, bueno, lo crean los propios metales que se utilizan para ese pigmento y son los que hemos integrado en la imagen. Hemos concebido varias variaciones, varias combinaciones para en función del soporte en el que se vaya a utilizar, pero siempre utilizando esos colores, esos azules y esos amarillos, esos entre amarillo y ocre, que tanto pueden ir en azules como en amarillos. Y, bueno, creemos que es importante que luego se pueda aplicar a una sola tinta para vinilar, para un montón de utilidades más que tiene el desarrollo gráfico, pues porque entendemos que tiene que ser algo que funcione tanto a una tinta como con varios colores. En paralelo, se ha desarrollado una serie de pictogramas que son los que van a coger y desarrollar toda esta imagen, todos esos elementos de naturaleza, patrimonio, semana santa y gastronomía que decíamos, a través de, bueno, igual, hemos hecho basándonos en unas rejillas, en unas virillas, hemos ido elaborando una serie de diseños muy simplificados de algunos elementos identitarios de nuestra ciudad, en este caso, por ejemplo, desde el mosaico de las estaciones, y así hemos realizado, pues, hemos realizado un montón y se seguirán realizando en función de las necesidades que se entiendan, todos con una misma identidad visual, todos más o menos reconocibles, pero suficientemente abstraídos con unas formas muy, muy, muy básicas que luego dan mucho juego, pero que queremos que lleguen a entenderse cada uno de ellos, ¿no? Hay de todos estos elementos, gastronomía, naturaleza, pueden utilizarse tanto así como en combinaciones con el color inverso, y en diagonal, que creemos que, bueno, funcionan bastante bien a nivel, luego, de marketing y de desarrollo, y a su vez hemos hecho, pues, bueno, una serie de diseños, de propuestas de diseño para el merchandising, que creemos que es muy importante, tanto en la oficina de turismo, como en museo, como en cualquier otro lugar, que hayan unos elementos de merchandising, que puedan enseñar tu imagen, que estén por la calle, y que lleguemos a entenderlo, que perduren el tiempo, como comentaba Marian antes, se cambiaba mucho de logotipos, se cambiaba mucho de imagen, y no se tenía muy claro el producto final, no se sabía muy bien de dónde venía, y con esto creemos que unifica mucho más todo el mensaje que se quería lanzar. Bueno, es fácilmente aplicable en muchos formatos, en estos formatos, por ejemplo, incluso en copas, que creemos que incluso se está en ello, hemos hecho variaciones para en momentos en los que la opción en horizontal puede resultar un poco más dificulta, todos hemos creado una versión ya en vertical, que sigue estando equilibrada, sigue manteniendo las proporciones que tienen que mantener todos los elementos, y nada más, muchas gracias a todos, y esperemos que sea una marca que perdure en el tiempo, y que sea algo que los ingenieros la hagan suya, y la vean como parte de su propia identidad, de sus raíces, como dice el propio Logano. Perdona, tenéis que saber, perdona Juan Carlos, que el plan de marketing y el plan de comunicación forman parte de una de las acciones del plan de sostenibilidad turística, entonces, pues que sepáis que se sigue trabajando, y esto forma parte de este trabajo. A mí sí me gustaría saber sobre el nuevo antiavilla, y esa publicidad en los patrimonios que desaparecen, ¿eso se queda a un lado? ¿Eso significa? Si me preguntas a mí como técnico, pues sí, que debe desaparecer, porque es limitante. Si luego allí tiene tres patrimonios, o luego tiene, no sé, el esparto, o cualquier otra cosa, esto engloba todo. No solo las pinturas rupestres o la Semana Santa, sino que hablamos más allá, y sobre todo atendiendo a las nuevas necesidades del mercado turístico, con respecto a la gastronomía, y otros productos de naturaleza, donde Castilla-La Mancha, y analizando los planes estratégicos que realiza la región, tenemos que ser fuertes para consolidarnos en el mercado. Entonces, lo más adecuado es tener una visión más holística de lo que es la concepción del patrimonio y del turismo en Egin. Las raíces son yacimientos arqueológicos que empiezan a aflorar en la ciudad, en todo nuestro alrededor, pero también raíces... No, también raíces es una receta, es una receta de arroz y collejas, por ejemplo, o una receta de conejo en patagorrina. Esos son raíces. La cultura forma parte, y es raíces desde una canción eginera a una receta de cocina, a un toque de tambor o a pasar por el camino de Aníbal. Todos son raíces. Que nosotros queremos airearlas y enorgullecernos, y sobre todo que los egineros sean los primeros, que sean conocedores de sus raíces y se enorgullezcan de ellos, y como decía en un principio, los egineros tenemos que ser los principales anfitriones de nuestra tierra, sintiéndonos orgullosos de nuestras raíces, por supuesto. Gracias, señor presidente. Sí, claro. Por complementar un poco el argumento de por qué las raíces, o sea, hay sitios donde el turismo es una cosa diseñada artificialmente, se importan parques temáticos, y entonces hay que incrustar el concepto nuevo del nuevo concepto de turismo que se ofrece en un sitio. Pero creo que muy acertadamente desde el equipo de gobierno, como desde la Oficina Técnica de Turismo de Yin, las instrucciones que se nos dieron a nosotros era que los ejes del turismo de Yin tienen que ver con nuestros orígenes culturales y naturales, básicamente. Entonces, el concepto que unificaba las cuatro líneas principales a nosotros nos llevó al término raíces. Las raíces es el inicio de por dónde ha ido llegando cada uno de los conceptos del patrimonio, que inicialmente es patrimonio como tal, pero que, según este plan, podremos convertir recursos patrimoniales en productos turísticos, y así con todos los elementos del territorio. A donde queremos poner el énfasis es que los productos turísticos del territorio de Yin tienen que ver con unos orígenes con carácter natural y con unos orígenes de carácter cultural. Ese es el concepto que a nosotros nos dictaron. Y por eso buscamos un concepto que tuviera que ver con eso.